Cumple diputada federal Micaela Rodríguez Zamora y benefició a 10 familias de Ciudad Obregón al entregarle sillas de ruedas que fueron solicitadas hace tiempo y que con la gestión de recursos adquirió las sillas. La diputada federal aclaró que son en total 30 las peticiones de las sillas de ruedas, cumplió con la primera entrega y espera también entregar el resto antes que finalice su gestión. Me ha gustado servir a la gente, creo que para eso estamos, estamos cumpliendo las peticiones que ya hace rato se hicieron y tenemos más pendientes, son 30 en total, ahorita estamos entregando 10, nos van a faltar 20 todavía, pero es un gusto, es un gusto servirle a la gente y saber que les estamos respondiendo. La diputada federal dijo que las familias necesitadas solicitaron apoyo y les cumplió a las personas que así lo demandaron. La entrega de sillas de ruedas es a petición de diferentes padecimientos de adultos mayores, unas personas que están enfermas del corazón, que van a citas, aquí está un niño ya grande, que la mamá prácticamente lo tiene que cargar a veces porque no puede caminar mucho cuando va a la cita, entonces le hacía mucha falta su silla de ruedas, entonces aquí estamos respondiendo. Por su parte la señora Irma Alicia Rocha agradeció el apoyo a la diputada y aseguró que será de gran ayuda para su hijo que necesita llevar al hospital. Para mí es de muy grande ayuda, el niño necesita cada tres meses una sangría y del estacionamiento al banco de sangre, para mí era fatal porque teníamos que llevarlo despacito, descansando o ir al seguro a pedir una silla y era muy cansado. Reiteró que la diputada federal Micaela Rodríguez siempre cumple lo que promete. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informó Tomás Valenzuela las noticias.